Bueno, el por qué creo que es bastante obvio, es un afán recaudatorio. Y luego también, por otro lado, este tipo de gobiernos que aplica muchas medidas, quizá más incluso comunistas que socialistas, de hecho muchos de ellos se definen como comunistas, como decía el otro día Alberto Garzón, pues también hay muchos otros socios en el gobierno que se definen así, pues van totalmente en contra de la sanidad privada y de la educación privada. Entonces, es por un lado el afán recaudatorio y por otro lado ideología. Esto lo que va a hacer es que va a afectar mucho porque va a tensionar, por un lado, al sector público y a aquellos colegios y a aquellas asociaciones médicas o consultas privadas que no tengan capacidad para asumir ese incremento de costes que va a suponer para el usuario. Bueno, yo creo que aquí el problema de los comunistas y de los socialistas pseudo comunistas es que igualan por abajo, no por arriba. Y esto es negativo siempre, por eso les va como les va. El tema de cargarse la educación privada, la sanidad privada, no les importa colapsar la pública, pero no mejoran la pública. O sea, por esto no mejoran la pública. Lo que haces es intentar evitar que la sanidad privada, la educación privada, pues prospere y ayude a que la pública también prospere. Al final, la gente que tiene dinero, pues si no puede estudiar en España en un sitio privado, se irá a estudiar fuera y entonces el efecto no va a ser nada positivo. Me parece totalmente tendencioso, ideológico y sin ningún fundamento desde el punto de vista positivo para la ciudadanía, que en definitiva somos los que estamos financiando todo este sistema, tanto público como privado. ¿Qué dices, David? Es que estamos en la misma de siempre, ¿no? Ya esto son decisiones de carácter ideológico. Un gobierno que tiene que demostrar cada equis tiempo que tiene una ideología concreta. No tiene mucho más recorrido. Si te soy sincero, fíjate la barbaridad que voy a decir. A mí me viene fenomenal que suban el IVA, porque yo la sanidad privada me la puedo seguir permitiendo. Con lo cual me suben el 21% y yo seguiré estando en la... Y la tendré, pues menos... Más cara, es un 5% más caro. Claro, sí, pero la tendré menos saturada. Tienes que ver... Claro, pero la tendré menos... Yo me lo puedo seguir permitiendo y la tendré saturada. Y la gente que está ahora mismo en la sanidad privada y que descongestiona la pública porque paga un 21% o menos porque no hay IVA, pues tendrá que volver a la pública y la saturará aún más. Pero bueno, yo es que creo que este gobierno está en saturar la sanidad pública. Yo con el tema de sanidad, no me tires mucho de la lengua porque tengo un conflicto bastante profundo, ¿eh? Que yo... No, no, no te diré, no me preocupe. No, pues yo otro día... Ahora me enseñas la patita y la escondes. Corre. Es exactamente lo que voy a hacer. Que ayer te acostaste tarde, cuida con lo que digas. Bueno, a ver, a ver, escúchame la cosa. Que tengo una edad que acostarme tarde para mí es acostarme a la una mañana, ¿eh? O sea, que la gente igual se espera que me acostaba cinco. No, no. Cada una me estaba metiendo en la camita que estaba recién planchada. Pero sí, sí. Sí, ya te contaré otro día, sí. ¿Me dejas así? Es que me parece totalmente injusto. Pues sí. Esto no se hace en una tertulia. ¿Te acuerdas hace dos semanas, hace dos viernes, cuando me dijiste que qué mal había hecho los deberes tal y igual? Ya. Te voy a dejar así, sí. O sea, es rencoroso. Absolutamente. ¿Qué dices, Carlos? Hombre, yo creo que nos deberías dar algún caramelillo más. No nos puedes dejar con la miel en la boca. Total, los labios. Bueno, las preguntas difíciles para él. Vamos, Carlos. Lo tenemos claro toda la mesa. Vamos. ¿Tú qué te parece esto de la sanidad? Subir el IVA. Y educación, y educación, ¿eh? Pues eso me parece ideológico y, por otro lado, me parece que no consigue ningún bien. Es un afán recaudatorio que lo que va a hacer es, como bien decía Carlos, saturar los otros servicios públicos y no va a reportar nada. Sobre todo también me parece... Bueno, 3.000 millones de euros de recaudación. Sí, sí, sí. Que tampoco es una cosa excesiva. Lo que pasa es que igual que buscaban votos debajo de las piedras, también buscan dinero debajo de las piedras. O sea, se ha costado de endeudarnos a todos, de hacernos más pobres. Y luego también me parece una incoherencia muy grande, que siempre se están llenando la boca con el tema de la educación y la sanidad, que parece que todo el dinero público va a eso y no va a pagar el Falcon o a pagar asesores. Y siempre hay sanidad y educación, sanidad y educación. Y luego lo que hacemos es castigar a la sanidad y a la educación. Entonces, es una incongruencia total. Y además, hablamos de 3.000 millones más. Oiga, perdone, 3.000 millones más se recauda de esto, pero habrá que gastarlo en la sanidad privada para compensar el trasvase que haya en la sanidad pública de los que vengan de la privada. O sea, no son 3.000 millones netos. De todas formas, Carlos, por ser un poco sincero, es posible que pongan, que suban el IVA, es decir, que no dejen el IVA a cero, pero yo veo extraordinariamente difícil que lo pongan el 21. Probablemente lo subirían al IP reducido del 4 o tal, pero no, al 21. Bueno, esto es por hacer lo que quiera porque el Estado de Derecho se lo salga. Bueno, eso también es cierto, pero es como siempre. O sea, es un gobierno que tiene una carga ideológica potente y que además tiene un partido que está en el gobierno, que tiene una lucha permanente con su partido que lo gestó, que es sumar con Podemos, con tal y con cual, y tienen que estar demostrando constantemente quién es el que es más radical o más, no digamos radical, digamos más afín a su ideología. Tienen que estar haciendo constantemente este tipo de gestos. Bueno, pero insisto, o sea, desde un punto de vista egoísta, pues nada, pues lo suban. Y aparte que el IVA a cero está por sectores, no está por privado o público. Está la sanidad, está la educación, sea privada o sea pública. Es común. Yo, Susana, mi tesis fue sobre el papel del Estado en la educación. O sea, que sobre esto creo que algún día podríamos hablar largo y tendido. Hacer un programa especial. Porque vamos, porque es un temazo la cantidad de gente que lleva a sus hijos o que quiere una educación distinta de la pública y todo lo que supone desincentivar eso.